La energía es para la gente, esta música se siente en corazón, corazón, corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón, corazón, corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón. La energía es para la gente, esta música se siente en corazón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8